La saga de Broly o la era de Broly es la historia que nos contará la nueva película de Dragon Ball Super, en ella por primera vez conoceremos la historia de los Saiyajin y del tercer Saiyajin más importante de todo Dragon Ball, Broly, y ciertamente la gran batalla entre Goku y Broly es sin lugar a dudas el plato fuerte de este film, ya que de algún modo siempre nos hemos acostumbrado a ver a Goku como ese último muro entre el enemigo de turno y el planeta tierra, por lo que en nuestras mentes el hecho de que Goku sea derrotado es tan imposible como lo es para Krillin, Milk o el mismo Vegeta, todos ellos seguro que te contestarían que no es posible que Goku pierda, y ciertamente nosotros también pensamos lo mismo, pero lo cierto es que Goku si puede ser derrotado en esta película, claro, ciertamente no existe una sola película uova en que los malos ganaran, ¿verdad? A menos que nos estemos olvidando de esta. El último combate es uno de los films más oscuros de todo Dragon Ball, pues en esta aventura el malo triunfa y el héroe muere. ¿Será acaso posible que Broly consiga la victoria en esta aventura? ¿Y si esto llegara a suceder, Whis y Bills dejarán que este Saiyajin legendario destruya el planeta tierra? Pues si Bills es un verdadero dios de la destrucción, no se le permite interferir con Broly, a menos que este cause desequilibrio en todo el universo, y más aún Whis, quien como todo ángel solo está ahí para aconsejar y directamente no puede pelear, so pena de ser enviado de regreso al reino de los ángeles. Pero eso no nos limita a preguntarnos, ¿qué pasaría si Broly enfrentara a Bills o a Whis? ¿Acaso Broly sería capaz de alcanzar la proeza de derrotar a un dios de la destrucción? ¿O incluso alcanzar lo inimaginable que es derrotar a un ángel? Pues el día de hoy hablaremos de eso, y trataremos de comparar el poder de un dios de la destrucción, un ángel y el de un super Saiyajin legendario. Advertencia, este video está basado en datos del manga y el anime, sin embargo refleja mi visión personal. Asimismo, yo no me he enterado ni pienso enterarme de ningún spoiler o filtración, por lo que este video solo estará basado en datos liberados oficialmente. Para que Bills o Whis peleen, es necesario un requisito indispensable, Broly debe derrotar a Goku y a Vegeta. Siendo estos derrotados, el dios de la destrucción podría mantenerse al margen, como es su deber, o proteger el planeta Tierra, en cuyo caso tendría que enfrentar a este Saiyajin. Pero, ¿acaso es posible que Goku sea derrotado? ¿Acaso Akira Toriyama permitiría que nuestro héroe perdiera? Pues ciertamente, creo que sí. Y es que en una entrevista, Toriyama dijo que la ova que más le gustó fue la de Bardock, que aunque él no escribió la historia, le parecía una trama realmente potente, y él mismo pensaba que no podría escribir algo así. Pero yo creo que Toriyama fue humilde, y que si él se lo propusiera, podría crear una historia en que el héroe es derrotado. Recuerdo claramente que no podía creer que terminara de esta manera, para mí era impensable que el héroe que nos acompañó en toda la travesía, Bardock, muera al final. Y ciertamente, fue una muerte patética. No estoy diciendo que Bardock sea un personaje patético. Bardock es un personaje impresionante, pero su muerte fue patética. De algún modo, me recuerda la muerte del mismo Stannis o Jon Snow en Juego de Tronos, pues teníamos un personaje con mucho potencial, un guerrero que había logrado proezas y cuyo valor y valentía parecían imparables, para que de un momento a otro, caigan de una situación que simplemente lo supera. Realmente la muerte de Bardock en esta ova, fue en el mejor sentido de la palabra, lamentable. Personalmente la aventura de Bardock es la película u ova que más me gusta después del Poder Invencible, o Estalla el duelo, que es la película de Broly. Y es en este momento cuando caigo en la cuenta de algo que me impresiona, y es que de algún modo los planetas se han alineado, de tal manera que estas dos obras se están uniendo en la nueva saga de la serie, pues veremos el pasado de Goku, junto con la aparición del legendario Super Saiyajin, lo que significa que podré ver la versión canónica de mis dos historias alternas favoritas de todo Dragon Ball, ciertamente es un sueño para mi, y si Akira Toriyama logra replicar la emoción que sentí aquella vez, yo me daré por satisfecho, y no quiero ni pensar que el maestro Toriyama logre superar estas versiones no canónicas. En fin, mi punto es bastante simple, ya hubo una película en la que el protagonista fue derrotado, y es precisamente en esta película en que Akira Toriyama está basándose para la construcción de esta nueva saga, y podemos hablar ya de sagas, pues como expliqué en un video anterior, todo indica que la saga de Broly iniciará en solo una semana en el manga. Así pues, creo que Goku, aunque nos suene imposible, si tiene el riesgo de caer derrotado o incluso morir durante esta aventura. Sí, ya sé que es el protagonista, y también que en una película siempre ganan los buenos, pero para Akira Toriyama esta no es una película, es la continuación de la saga, él no escribió este guión pensando en una película para pasar el rato, y la prueba de ello es que entregó un guión que duraba más de tres horas y media. Así pues, mi predicción es la siguiente, que entraremos a una pelea de pronóstico reservado, donde tanto Broly como Goku corren el riesgo de caer y hasta morir, y si esto sucediera, el único guerrero capaz de hacer frente a Broly sería Bills, y eventualmente el mismo Whis. Aún con todo esto, debo decir que veo improbable que Bills luche, pues como dije, el deber de un dios de la destrucción es destruir solo aquello que cause desequilibrio en el universo. Por ejemplo, si aparece una criatura que comienza a destruir planetas a diestra y siniestra, el gato morado lo destruirá. Si Bills hubiera despertado mientras Majin Buu estaba suelto, no te quepan dudas que lo hubiera destruido. Sin embargo, si una criatura es malvada, pero no causa devastación, entonces Bills no se meterá con él. Esto es lo que pasaba con Freezer, pues el deber del dios de la destrucción es ser imparcial con cualquier criatura. Bueno, ese es el deber de un dios de la destrucción, pero no olvidemos que estamos hablando de Bills, y él es un gato caprichoso, por lo que no sería nada raro que por proteger la comida del planeta Tierra, por ejemplo, termine atacando a Broly. ¿Y qué pasaría si Bills enfrentara a Broly? Pues bueno, suponiendo que Broly derrotara a Goku con el Super Saiyajin Blue, entonces pienso que Bills simplemente haría pedazos al Saiyajin. Sin embargo, la cosa cambiaría si Broly lograra superar al Migate no Goku. Pues cuando Bills vio al Migate no Goku perfecto de Goku, pudimos darnos cuenta que éste había despertado los instintos de combate de Bills. Él se encontraba emocionado por enfrentarlo, y no solo emocionado, sino tenso, como si tuviera frente a sus ojos un guerrero capaz de enfrentarlo. Así pues, creo que si Broly fuera capaz de superar al Migate no Goku, entonces sí sería posible que lograra superar a Bills, aunque estoy seguro que no sería una batalla fácil. Y si ciertamente es difícil que Bills luche, ¿qué podemos decir de Whis? Pues la posibilidad de que Whis entre en combate es casi nula, pues los ángeles son completamente neutrales. Aún si su dios de la destrucción muriera, ellos no intervendrán, y menos aún por un simple planeta. Esto ya lo vimos varias veces, cuando Bills estaba por destruir la tierra en la batalla de los dioses, a Whis no le importó nada, lo mismo pasó durante el torneo de poder. Aunque los universos eran destruidos por completo junto con los mismos dioses de la destrucción, los ángeles no movieron un dedo. Así pues, queda comprobado que los ángeles son imparciales, aunque en una trama hecha por Akira Toriyama, todo es posible. Y lo cierto es que en el trailer 3 existe una breve toma en que aparentemente Whis está observando la pelea, y esquiva el ataque de alguien. Personalmente pienso que un ataque pudo haber caído por donde él estaba, algo así como lo que pasó en el manga durante el torneo, cuando Jiren lanzó su ataque accidentalmente y los ángeles tuvieron que esquivarlo, aunque no niego nada, y solo lo sabremos cuando lo veamos en el cine. Pero, ¿qué pasaría en el hipotético caso en que el ángel Whis enfrentara al super saiyajin legendario Broly? Pues sin lugar a dudas sería una pelea extraordinaria, ver luchar en serio a un ángel es algo que quiero ver desde que supe que Whis era el maestro de Bills. Y aunque no puedo asegurarlo, creo que el poder de un ángel ha demostrado encontrarse en un nivel completamente diferente, incluso de los mismos dioses de la destrucción, por lo que pienso que ni siquiera Broly con su inmenso poder y talento sería capaz de derrotar a Whis. Solo por dar un ejemplo, Whis es un maestro en el uso del migate no Goku, no como Goku que apenas comienza a dominarlo, sino que Whis lo controla a la perfección. Pienso que Broly resistiría bastante, y quizá logre causar algunos problemas al ángel, pero al final Whis obtendría la victoria. Aún así, las consecuencias para el ángel serían terribles, pues como castigo por infringir las normas, probablemente tendría que irse para siempre, regresando al reino de los ángeles, y la verdad aunque me gustaría ver a Whis en acción, no me gustaría tener que despedirme de este personaje. En fin, la película cada vez se acerca más, y no hay nada más divertido y relajante que hablar de Dragon Ball. Eso es todo por hoy, si te gustó este video dale like y suscríbete, yo soy Kenel y esto es IndieArts donde hablamos de anime y videojuegos.